¡Suscríbete al canal! Hablemos de temas importantes, aquí en su queridísimo programa, El Rincón de Daniel Hoyos. Hablemos de los continentes, los continentes. ¿Son las personas que se aguantan a hacer del baño? ¡No! Son cuatro islas gigantes que se les puso nombre con personas que no tenían nada de inteligencia. Por no decir otra cosa. Primero tenemos que hablar de Asia. ¿Qué significa Asia? ¿Por qué le pusieron Asia? Yo diría que fue por que iban hacia allá. ¿Esos chinitos rasgaditos iban hacia allá? O mejor, Europa. ¿Qué significará Europa en realidad? ¿La una diosa griega? ¿Será mito o realidad? ¿Difícil de creer? Ah, no, ¿verdad? Me equivocé en el programa, perdón. Eh, Europa. Yo digo que vendría siendo de la ropa proveniente de EURO, de EURO, Estados Unidos. Ja, ja. No, no, no. A ver, hablemos de cosas más serias. Eh. ¿De dónde proviene la palabra América? El continente América. Como todos saben, fue un continente que como inició tuvo lugar en lo que actualmente es el Estadio Azteca. Donde el equipo de casa siempre ha sido la salida de la América. Ah, no, ¿verdad? Tampoco. Yo soy Cruz Azuleño. Bueno, de Oceanía. Ocean, ¿no? Ah, no, eso tampoco tiene que ver. ¿O de África? África. El African Safari. O... ¿De qué otra cosa hablar?